Yo que me conoce, no me conoce, perdón, mi nombre es el hermano Israel Díaz, persevero en la iglesia Pentecostal Nueva Mida en Cristo, pastorea en Reverendo José Cardona. Anoche estuvimos aquí y nos estuvimos gozando. Y tuvimos una fiesta aquí tremenda. Y hoy, pues, es un privilegio para mí volver a estar aquí. Así que yo llevo dos días gozándome en el comercio del pueblo. ¡Aleluya! ¿Tenemos la vida en la mano? ¡Aleluya! Buscamos el libro del profeta Isaías, Mi alma dola a Dios, capítulo 49 y capítulo 41. Capítulo 39, usted va a marcar el verso número 5, y del capítulo 41 va a marcar el verso número 10. ¡Aleluya! Y del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Oye palabras de Jehová de los ejércitos. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¡Aleluya! Y mi alma dola a Dios. ¡Aleluya! 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 No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. alabado sea el Señor le va a estar atado y dale la gloria a Dios no temo ¿por qué tú tienes miedo? no temo ¿qué dice el Señor? no temo 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 con mi alma adiós no temo no temo no temo no temo no temo no temo bátele las manos al cielo que está vivo bátele las manos al cielo que está vivo ay Dios es bueno Dios es bueno Dios es bueno ¿por qué tú temes? si Dios está contigo mira el pueblo de Dios aquí sabe yo siento a la nube de Dios que se pasea yo siento al pueblo de Dios que se pasea ay yo lo siento pero yo me siento que no fue bueno yo aquí arriba ay mi alma con 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 mi alma En el nombre de Jesucristo, tus palabras van a ser predicadas, Dios mío. En este momento, Padre de la Gloria, echamos afuera las tinieblas, todo espíritu de impiedad, Dios mío. Todo espíritu de molestia, Dios mío, los atamos y los echamos afuera, fuera las tinieblas. En el nombre poderoso de Jesucristo, envía ángeles tuyos, ángeles administrativos, Dios mío, que se pasen en este lugar. Ay, mi alma adora a Dios. Ay, mi alma adora a Dios. Dios mío, que haya libertad para platicar tu palabra, y que con toda la acción y todo tu poder, tú te manifiestes en este lugar. Háblame, Dios mío, y háblame a este pueblo que es tuyo, tú pagaste, Dios mío, precio de sangre, Dios mío, para este pueblo. Métete las necesidades para tu gloria y honra, en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Señor. Puede tomar asiento, pero cuidado, que no es para echarle la alabanza. Ahora que está sentadito y sentadito, le haré a la mano otra vez, y dile, no temas. No temas. No temas. No temas. Yo le voy a hacer muy extenso, solamente un corto pensamiento, ¿verdad? Como el Espíritu Santo me dé, así se lo voy a dar. Creo que ya es tarde, que mañana es domingo. ¿Cuántos se atreven a quedarse en media vigila? La otra es la mano. Dios prometido un grupito, fíjese. Esto está bueno, ¿sabes? Esto está bueno. Te lleva doble bendición, porque tú eres una aquí, mañana en la Escuela Dominical coge otra. Y si Cristo viene esta noche, mire, nos vamos de fiesta. Porque ya mismo las trompetas van a sonar. ¡Aleluya! Hemos escogido unos versos del libro del profeta Isaías. ¡Aleluya! Para traer un corto pensamiento, para recargar a vuestras mentes, y armador a Dios. Que todavía, el Dios que creó el cielo, que creó la tierra, todavía está al lado tuyo. Que todavía no te ha dejado ni te ha desamparado. Porque muchas veces creemos que en medio de la lucha y de la tempestad, estamos solos. Y que no hay nadie al lado nuestro. Y muchas veces, queremos sucumbir en el medio de la prueba de la tempestad, de los vientos huracanados que nos rodean. Queremos salir corriendo y dejar todo tirado. ¡Aleluya. ¡Aleluya. Me hacía yo una pregunta. ¡Aleluya. Los otros días. ¡Aleluya. 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 Y la pregunta es esta. ¡Aleluya. ¿Cómo? ¡Aleluya. ¡Aleluya. Vamos a recibir el año 2000! ¡Aleluya. 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 Y alma te alaba. ¡Aleluya. ¿Usted se ha preguntado eso? Bueno, tal vez muchas personas dirán, bueno, yo estoy pensando en despedir el año con mi familia. Muchos ya han viajado de los Estados Unidos a Puerto Rico y a diferentes partes del mundo porque quieren estar con sus familiares. El año 1999, en el año 1999, han habido muchas víctimas de terremotos. Gente que han sufrido terremotos, todavía aún en días pasados hubo un terremoto donde miles y cientos de vidas perecieron. Todavía creo que están arreglando esos lugares. Están moviendo escombros y cosas para buscar gente que todavía hay pilladas por allí adentro. Y en este año, este año, ha traído mucho sufrir para mucha gente. En meses pasados, azotó a Puerto Rico y a Santo Domingo una tormenta. Ustedes lo oyeron, ¿verdad? Que todo el mundo estaba participando, mandando alimentos, compras y de todo lo que se podía recoger para mandarlo allá. O sea, que este año, para mucha gente, fue un gran sufrimiento. Muchos hogares sufrieron. Sufrieron el ataque de que su hogar fuera destruido, de que sus familiares, muchos, se volvieran en contra de Dios, se fueran al mundo nuevamente. O sea, que este año fue lo que podemos decir para mucha gente, si tal vez pudiéramos usar esta palabra, fue un desastre. Fue algo que incomodó a la nación, fue algo que incomodó a muchos creyentes también. Ahora, dentro del pueblo cristiano, también este año, trajo mucho sufrimiento. Mucha gente llegaba a la iglesia, o todavía digo que estamos llegando, porque todavía el año 1999 no se ha acabado. Y a veces llegamos, y abrimos la puerta de la iglesia, y entramos casi sin fuerza, por las luchas y las pruebas que estamos pasando. Pero qué bueno, por el Espíritu Santo, que Dios ha mandado, para que en medio de la lucha, y en medio del problema, y de la tempestad, tú puedas seguir adelante, y tú saques fuerza de la debilidad, para poder abrir la puerta del templo, y entrar a adorar a Dios. Por ahí hay mucha gente. Mira, yo he escuchado muchos rumores, de gente que están temblando por el guay, el guay, el guay tu que es. Hay mucha gente que ya no hay que hacerse, y están temblando ya, están en pánico, miren, está el mundo descontrolado. Que qué pasará, cuando llegue el guay tu que es. Que qué pasará, cuando todas las computadoras se apaguen. Que qué pasará, que cuando se quede todo sin luz. Y la iglesia de Jesucristo. ¿Cómo está la iglesia de Jesucristo? Yo creo que la iglesia de Jesucristo no puede temer. Yo creo que la iglesia de Jesucristo tiene que estar firme, parada, en la roca, escrito Jesús, donde fuimos fundados. ¿Cómo está la iglesia de Jesucristo? Ese guay tu que es, cada vez que se menciona por ahí, pone mucha gente a temblar. Por ahí este año yo lo despido de la iglesia, por si Cristo viene, me voy con él. Bueno, yo le pido a Dios que los toque. Que vengan, que sigan mencionando el guay tu que es por ahí, para que las iglesias, el día del fin de año, se llenen de puerta a puerta. Y no quemo más un alma. Y que predicando el mensaje de la noche, mire, aceptan todos a Cristo. Pero, pero para que se queden. No para que después que le piden a ellos y dicen, bueno, no pasó nada, yo me voy. Porque la Biblia dice que el día ni la hora nadie lo sabe, solamente mi Padre, que está en el cielo. Ahora, vámonos al verso que escogimos. El verso número 10 del capítulo 41 de Isaías. El capítulo 41 de Isaías es una seguridad de Dios para el pueblo de Israel. Pero vamos ahora, no vamos a quitarle la palabra, ni vamos a añadirla. Solamente vamos ahora a escoger esa seguridad de Dios para nosotros. Para ti y para mí. Tú que te crees que en medio de tus problemas, de tu lucha, Dios te ha dejado solo. Tú que estás escuchando cuatro rumores que están sucediendo a tu alrededor acerca del Y2K y de las cosas que están sucediendo en este mundo. Tú que a veces envías a tus hijos a la escuela y los mandas con miedo, con temor, con las noticias que se han levantado. No hace mucho, unos jóvenes se metieron en una escuela y mataron un ciento de jóvenes allá adentro. ¿Verdad que sí? ¿A usted eso no lo pone a temblar? El día pasado, eso fue el día pasado, creo que no va ni dos semanas. Se metió un niño de cinco años con un revólver en una escuela también. Un niño de cinco años. Y usted dirá, pero ese niño de cinco años tendrá la mentalidad para llevar a la escuela a un revólver. ¿Sabrá él lo que llevaba en sus manos? Mi opinión personal, yo diría que tal vez él no sabía lo que llevaba en sus manos, pero el enemigo que está haciendo daño a los niños y a los jóvenes sabe lo que está haciendo. El que quiere destruir la humanidad completa, el que quiere destruir los jóvenes, el que quiere destruir los niños, el que quiere destruir la tama, el que quiere destruir los caballeros, el que quiere destruir a todo aquel que le dé una oportunidad. El que querulle a todos los Beta torta porestra, el que quiere destruir la tema y debería destruir los hombres. Si la verdad te quiere destruir la pena, no siempre dé la pena, no siempre dé la pena. y dijera que en los postreros días Dios derramará de su espíritu sobre toda carne. Creo que más adelante en el aposento alto, como decía una hermana que ahorita había un número como de 120 que estaban esperando esa promesa que Joel había dicho en días pasados. Y mientras estas vidas estaban allí esperando, este número de gente estaba allí esperando, la Biblia dice en Hechos capítulo 2, que de momento se oyó como un estruendo, como un viento recio, que llenó toda la casa donde estaban sentados y de momento apareció el Espíritu Santo. Mire, usted se puede imaginar. Vámonos nosotros ahora para tiempos atrás. Mira, Jesús vino a morir en la cruz del Calvario. Cuando Jesús vino a morir en la cruz del Calvario, vino a cumplir un propósito. O sea, Dios Padre le dijo, te voy a enviar, tú vas a redimir mi pueblo, tú vas a morir por ellos, tú los vas a reconciliar conmigo. Y le dice que después de que tú subas, yo voy a enviar a alguien que va a estar con ellos hasta el fin del mundo. Y vino Jesús. Jesús vino, cumplió su compromiso. Y antes de irse, le dijo, váyase a Jerusalén y esperen allí hasta que la promesa que se le dijo, descienda. Y se fueron allá. Cuando Jesús ascendió al cielo, en aquel monte donde estaba, mire, mire lo que yo me imagino. Yo me imagino Jesús subiendo y cuando Jesús iba subiendo, que llegó arriba, el Espíritu Santo dijo, ahora me toca a mí. Ahora yo voy para abajo. Y llegó allí el día de Pentecostés. Y allí se le metió, se le metió por la cabeza a todo el mundo. Por eso es que cuando tú vienes a Cristo, tú sientes un cambio. Por eso es que cuando tú vienes a Cristo, tú sientes algo que te penetra y te cambia totalmente. Por eso es que en medio de la lucha, tú no caes. Por eso es que en medio del problema, todavía tú estás en pie. Porque el Espíritu Santo te da fuerza. Porque para eso fue enviado. Ahora el Espíritu Santo descendió, llegó, y hizo presente en aquel lugar, se manifestó, todo el mundo fue lleno del Espíritu Santo. Ahora, ¿para qué fueron llenos del Espíritu Santo? ¿Para qué fueron llenos del Espíritu Santo? Jesús mismo hablando dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. o sea, que nosotros vamos a recibir poder para cogerle miedo a todo lo que venga. Nosotros vamos a recibir poder para cuando se levanta la guerra en nuestro hogar, salir corriendo y dejarlo todo tirado. Nosotros vamos a recibir poder para que en medio de la tempestad y de la lucha dejarnos todo tirado y olvidarnos de que Cristo murió por nosotros. No, nosotros recibimos poder para que cuando venga la tempestad, para que cuando venga la prueba, la tormenta, para que cuando venga todos esos rumores, tú te mantengas firme esperando la promesa de Dios que Él dijo que Él vendría por nosotros. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Eso sucedió después. Ahora, Isaías nos está recordando algo aquí. Isaías profeta de Dios llamado con un llamado especial que Dios lo llamó. Dios le envía esta profecía para Israel. O sea, una seguridad de Dios para el pueblo de Israel. para que el pueblo de Israel estuviera seguro de que